Pues seguimos avanzando en la historia de Get Even ¿Qué más le deparará a Cool Black? Ramsey, Howard, Grace No puedo decir nada, si os gusta el vídeo, eh, darle un like y suscribiros Un mensajito ahí, papapapap, siempre viene bien Y nada, si me queréis ver en directo, en Twitch podéis hacerlo Así que nada, dentro vídeo, hasta luego y gracias Pues... F, 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 F A ver que no se abre F Hostia, ya he ido Estaba tirando marcha atrás y no podía, digo, cojones está pasando Sala de espera No puedo cerrar Está cerrado Esa está abierta Pues ahí tenemos que ir ¿Qué es esto? Esto no es mi memoria No, Mr. Black, esto es uno de mis No, no, no Can you not see what's going on here? Just hold off until I've done the audit on Black He's already been signed over to me and Rob Don't do the audit I'm begging you not to do the audit Please For me Why? Because I love you There are things you shouldn't know Things nobody should know Vaya tela If you dig 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 I'll worry Rose I'll be fine We'll be fine Si que te va a pasar, compañero Van a pasar las cosas Vamos a ver You're going too far, Mr. Black Focus This is your way out Use it My way out? This elevator? Another one of these things Well, the ascensor no Primero quiero Arriba Abajo Arriba A ver A ver que hace esto Es que no quiero el ascensor ahora Es que ese está roto, ¿no? Ese está roto Ese está Ese está Ese está Igual Arriba Arriba No Ah, tenemos una limitación, entiendo, ¿no? ¿Cuánto voltaje? Diez mil Entonces hay que hacer... No, entonces lo he hecho bien Y esto de aquí no indica cuánto es Pero vamos a poner la lu... electricidad Que es...? Shhh... abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba tenemos luz, muy bien pero como arregla este ah, ya entendí lo que pasa ya la solitamos arriba arriba vale tenemos luz, fuerza y... asesor altura de puertas precaución vámonos esta es la salida piso 12 no lo dejé la empresa donde trabajaban porque ABS ya no nos ha vuelto a hacer falta cerrado otro ascensor cerradito nada nada Howard es Atkins escuchen, ha habido complicaciones hemos tenido que neutralizar a Black Howard premio al inventor británico 2015 para Robert Ramsey y su equipo de FDG, mención unifica a Ross Atkins, invento sistema del casco de realidad aumentada F10 alias Pandora Savant el SCRA F10, muestra la realidad aumentada inteligente y permite a su usuario manipular libremente objetos en 3D de ultra alta definición con sencillos gestos de sus manos científico loco científico loco Contrar Que hay muy poca luz ¿Qué ha pasado? ¿La he tirado? ¿Ya? ¿La he tirado yo? No. Me he tirado yo. Me ha pasado, señor Black. Te aconsejaba que estuviera involucrado, pero no imaginaba que te confesaba tu culpa tan fácilmente. ¿Involucrado? ¿Involucrado? ¿Cómo? ¿Vas pensáis que no sabrá una memoria tan desvazada tan desvazada? ¿Qué te escogaste de mi, Black? ¿Qué tipo de juegos te jugaste? No, simplemente está explorando estas memórias como te preguntaste. Nada más. Si solo es cierto, todo sería mucho más complicado. No sé lo que estás hablando. Tienes que me creer. No, pero no, no, no. Pero Rose mencionó un nombre. Howard. Creo que es Roger Howard, el hombre que robaste el arma. ¿Has conocido con él? No te preocupes, Black. El Pandora encontrará la verdad. Eso es lo que sucedió. Lo prometo. Así... Rose Atkins está muerto. ¿Por qué es eso, Black? Porque yo la empujo. ¿Y por qué es eso, Black? Es evidentemente. Estaba tratando de salvar a Grace. Rose está tratando de me detención. Así que yo la maté. ¿Vas? No, Black. Solo la distancia, la fragmentación, la verdad que no nos vemos. Si hay distancia, es de esta tienda de cana que estoy usando. Estoy diciendo, yo estaba tratando de salvar a Grace. Y ahora les han tenido una trampa. Una trampita. Una trampita. No, por la última vez. Proceder. Proceder. Ya no importa. Necesito llegar al fondo de esto. En este principio también lo he leído ya todo. Vale. Muy bien. Contratar a Adkins. Sé que no me parece la mayoría, pero sí estoy en un leído. Esto lo he leído, lo he leído. Las tarjetitas las he leído. Los que habían aquí también los he leído. Vale. Bueno, entonces esta parte está hecha. Eh, que estoy en marea. Que me mareo. Por aquí por donde he venido. Pues seguimos. Eh, 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 eh. Me ha percibido algo aquí. Me parece una luz verde. Sí. Me imagino que ahora nos acercaremos a alguna de ellas. esto que es otra habitación aquí nada pero por qué es que a veces ¿tú qué es? a ver aquí es el hermoso ¿puedes ver? no, no creo que lo hagas tú ves a ti como por todos solo un inmate en el pasado en aquí en una ruta pero entonces siempre estuviste es por eso que estamos aquí es por eso que estamos aquí es por eso que estamos aquí es que necesito ver que aquí hay algo es que aquí hay algo pero no lo me falta algo algo de información vale a ver aquí no puedo pasar todavía vale vamos a ver Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 No lo veo. 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 No lo veo.